En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, muy agradecido con Dios por lo que ha sido esta serie, lo que la palabra nos ha enseñado, la mano de Dios. Bueno, esta es la última semana de esta serie. A partir de la próxima estaremos dando inicio a otra serie. A partir del próximo lunes, bueno, ya estaremos entonces en el mes de diciembre. Teoterapia y Meditación. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios hoy frente a esta serie, esta temática, la cual nos ha tomado algunas semanas, la mano de Dios. Quiero pedirles que me acompañen en el libro de Isaías, en el capítulo 62, a partir del versículo tercero. Dice así, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y de Adema, del reino, en la mano del Dios tuyo. Miren la promesa que Dios tiene para mí. Corona de gloria en la mano de Dios, en la mano de Jehová. Algo fundamental de lo que representa esto, de lo que representa la mano de Dios. Miren cómo finaliza este versículo. Dice, diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Miren lo que dice, en la mano de Dios. Y luego dice, en la mano del Dios tuyo. Por supuesto, aquí resalta de una manera evidente esto que hemos venido compartiendo, la mano de Dios. Algo fundamental. No solamente es la mano de Dios, la cual me galardona. En la cual yo soy eventualmente coronado. Primero no lo hago yo. Es la mano de Dios que está sobre mí. Es la mano de Dios, no solamente sobre mí. Es la mano de Dios que me sostiene. Algo fundamental aquí es la mano de Dios sobre mí, pero la mano de Dios también. Debajo mío, porque es la que me sostiene siempre. Mi fundamento es la mano de Dios. Por eso Pablo decía que mi fundamento es Cristo. Bueno, aquí entendemos, es la mano de Dios la que me sostiene. Pero no soy yo, si usted eventualmente. Y estoy seguro que hay momentos donde ha experimentado, pues, cierto tipo de situaciones o circunstancias donde ha sido reconocido. Donde seguramente ha sido exitoso. Y ha sacado un proyecto exitoso. Cualquiera que esté sea, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de un negocio académico. Pero que no le quepa la menor duda. Que es por la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Por cierto, la mano de Dios me mantiene siempre la perspectiva de la humildad. De no comerme el cuento. Bueno, este es un dicho que he reiterado una y otra vez aquí en nuestro programa. O sea, que no se me suba la cabeza. Nada. Sino siempre tener claro la mano de Dios. Siempre debe hacer esto. Entonces, sí, yo levanto mis ojos al cielo. Y ahí está Dios sobre mí. Pero, ¿saben algo fundamental? Es que yo también bajo mis ojos. No para sentirme de una u otra manera acomplejado, ni minimizado, ni apocado. Sino que nunca se me olvide. ¿Cuál es la mano que a mí me sostiene? ¿Quién es mi sustento? Pero algo fundamental. El Dios tuyo. Es que tiene que ser tu Dios. No solamente el Dios que creó los cielos y la tierra. No solamente el Dios, por ejemplo, de Abraham, Isaac y Jacob. O, por ejemplo, de Isaías, del profeta. Del cual nos estamos inspirando a través de su escrito. Sino que tiene que ser el Dios tuyo. Experimente a Dios en su vida. Y experimente la mano de Dios en su vida. Nunca más, dice, desde los cuartos te llamarán desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada. Es lo que serás llamada. Etzibah. ¿Qué quiere decir? Mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beula, significa desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti. Y tu tierra será desposada. Claro. Ya no serás desamparada. O sea, abandonada. Ni desolada. Ni vacía. Ni sola. Saben que yo tengo la mano de Dios allí. La mano de Dios que nunca me abandona. Desde el cual siempre estaré amparado. La mano de Dios, en otras palabras, me ampara. Y yo me deleito en ello. Me deleito en la mano de Dios. Eso significa etzibah. Claro. Y Beula. Beula es, a la hora de la verdad, pues, quiere decir, claro, desposado. O sea, aquí lo que implica. Protegido. Estaré siempre amparado. Y siempre estaré sostenido. Sobre tus muros, versículo sexto, Jerusalén. He puesto guardas todo el día y toda la noche. No cayeran jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis. Aquí, ¿qué vemos? La protección de Dios. Claro. Esto lo aplicamos para Jerusalén como tal. Bueno. Lo interpretamos literalmente para Jerusalén. Pero lo aplicamos también para nuestra vida. Mire. Una y otra vez. La protección de Dios está aquí. Eso implica los muros. Su mano también es muro. Para mí. Vean, su mano está sobre mí para bendecirme. Aún para protegerme. Su mano está debajo mío para sostenerme. Su mano está aquí, al lado mío también. Yo veo la mano de Dios. Experimento la mano de Dios. Porque también es muro. Muro también. Muro en mi vida. El muro que me protege de día y de noche. Versículo séptimo. Juro que Jehová, por su mano derecha, nuevamente la mano derecha, la mano de Dios, y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo, por comida a tus enemigos. Ni verán los extraños, el vino que es fruto de tu trabajo. O sea, la mano derecha de Dios es aquella que cumple su palabra siempre. Dios, por su mano derecha, cumple todas sus promesas en mi vida. Pero encontramos también, es que la mano derecha de Dios, la mano de Dios es la que me permite a mí disfrutar de mi trabajo. Disfrutar. Claro. De mi trabajo. O sea, mi trabajo no será hurtado. Porque aquí me dice literalmente esto. Mi trabajo no será robado. Sino que dice que yo lo haré. El fruto de mi trabajo, yo lo comeré. Yo lo beberé. Eso es lo que dice. Es la mano de Dios. Dele gracias a Dios por la provisión que Dios le da. Por el trabajo que Dios le da. Para que usted disfrute de ello. Para su bien. Para el de los suyos. Nuevamente, esto nos mantiene a la perspectiva de la humildad. De ser humildes siempre. Y finalmente, el círculo octavo dice, sino que los que cosechan, sino que los que lo cosechan, lo comerán. Y alabarán a Jehová. Y a los que lo vendimian, lo beberán en los atrios de mi santuario. Ahí que vemos la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que hemos venido también aquí mencionando protección de Dios en el versículo sexto? Porque esta es la mano de Dios sobre mí, bajo mí, debajo mío. Porque es la que me sostiene. Pero también, ahí al lado mío. Porque es como aquel muro. El muro representa, claro, protección. La mano de Dios está en todos lados. Está alrededor mío. Encima, debajo, al lado mío. Y aquí vemos el versículo octavo, la provisión de Dios. Todo bien viene de Dios. Dios le permite a usted trabajar, claro. Y seguramente, arduamente, trabajar duro. Pero es la mano de Dios la que le permite cosechar. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Pues alabar a Dios, como es el versículo octavo. Alabía a Dios. O sea, esa es la manera como usted le está agradeciendo a Dios. Alabando a Dios. Alabía a Dios. Alabía a Dios porque Él es su protector. Porque Él es su proveedor. Alabía a Dios por la mano que está sobre usted. Que está debajo suyo para ahí apoyarlo. Siempre. Para sostenerlo. Al lado suyo. Para protegerlo. Alabé a Dios. La mano maravillosa de Dios. Vamos a orar. Señor, qué promesa tan grande a la que Tú me das. Porque Tu mano, yo la experimento. La experimento cuando levanto mis ojos. Ahí está, Señor. Tu mano sobre mí. Para bendecirme. También para levantarme. Ahí está Tu mano. Apoyándome. Sosteniéndome. Sirviendo de soporte para mí. Para que yo no caiga. Es Tu mano la que me sostiene Dios. Esa mano que me da seguridad. Pero también está Tu mano alrededor mío. Como aquella muralla que me protege. Tu mano está sobre mí, Señor. Tu provisión está sobre mí. Tu protección está sobre mí. Y dígale a Dios en esta mañana. Y hoy, yo te alabo, Dios. Te alabo, Señor. Te alabo, Dios. Dios, porque todo, todo te lo debo a Ti. Por eso la gloria no sea para mí. La gloria sea para Ti. Porque Tu mano siempre está sobre mí. Está ahí debajo mío. Porque está al lado mío. Amén. Qué bueno haber compartido este espacio. Pues en esta mañana. E iniciar esta semana y este día. Teniendo claro esto. Está en Santa tan importante que nos da Dios por medio del profeta Isaías. Muchas gracias a todos aquellos medios que divulgan este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto Noticias, el puerto más bello del Perú. Venilo, Guayú Estéreo, en la hermosa y mágica Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos el puerto, pero esto muy comidamente, un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa ha sido útil para usted. Comente algo de lo que aprendió de la palabra de Dios en esta mañana para enriquecer. Pues obviamente enriquecernos aquí a todos, para edificarnos a todos. Mañana nos encontramos nuevamente. Cinco de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.